¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta oportunidad maravillosa de ser testigos del Miss J Venezuela Viña del Mar 2023. Por supuesto, en este maravilloso teatro que es el Teatro Limpo. Y ahora vamos a entrar a camarines a ver cómo están estas chicas que han ensayado, se han preparado, hay vestuarios increíbles, unos verdaderos trajes de fantasía y sobre todo una energía maravillosa. ¡Vamos! ¡Vengan para acá! Permiso, que no estamos acogiendo a la ley del monito, estamos ampliando el teatro. Adelante señor, por el productor, por favor. Acá tenemos, pero a una de las icónicas, rostro de rostros, ganadora de certámenes de belleza chilena, nos va a ir a representar con todo su talento, con su imagen femenina, a Teatrón. Un concurso de belleza internacional colombiano, ¿cierto? De esta manera, le damos un inicio a el Miss J Venezuela Viña del Mar 2023. Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Rostro accidentalmente, otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué rico, 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 rico! ¡Sabros, ojo, la luz, ojo! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Ay, qué rico lo que yo siento! ¡En el mes de mi contento y en el comienzo feliz! ¡Ay, qué dulce de sentimiento! ¡Renvolve todo mi cuerpo y me pone su vida! ¡Qué rico, rico, sabros, ojo! ¡Ay, qué dulce de sen Harold! ¡Qué rico, rico, rico! ¡Báilame rumba, lavada, lulu, lulu! La pada. ¡Báilame rumba, lavada, la la la! ¡Báilame rumba, lavada, la la la! La pada. ¡Báilame rumba, lavada, lulu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a esas barras tan espectaculares! ¡Qué alegría poder contar con todos ustedes esta tarde! ¡Qué alegría saber que apuesta y siempre son partícipe de estos macos espectáculos que se produce Consello Nacional! ¡Un fuerte aplauso para esta producción! Un aplauso también para todos ustedes que forman parte de esta organización a estas ocho hermosas chicas que hoy buscan convertirse en la primera reina del Miss Venezuela Gay Villa del Mar 2023! Agradecido a nuestro equipo técnico, nuestro DJ, camarógrafo a todo el personal jurado que se encuentra con nosotros y a todas las concursantes y también rumbo a una visión muy especial a una gran, una invitada especial y talento chileno de la quinta región! También nos apoyó, nos colaboró, la espectacular, la exótica Ruby, invitada y talento venezolano directamente desde Coquimbo! ¡Gracias chicas, excelente trabajo! ¡Muy buena puesta en escena señores! y también sean todos bienvenidos a esta primera edición ¡Gracias chicas, gracias por acá! ¡Las despedimos solo un segundo! ¡Que ahora comienza su autopresentación! ¡Gracias chicas, gracias por acá! ¡Gracias! Soy Galileahón, tengo 28 años de edad y represento orgullosamente al Estado Amazonas. Aquí la tienen, participante número 2. Me bautizaron bajo el nombre de Jason Bricello, pero bajo el arte de la declaración, soy Sofías Montepalacio. Me pasaron en el diciembre de primavera y represento de todos ustedes con esta copla llanera. Marín hermosa donde se baila un gran grupo, Llano, Ríos y Montana es la mejor descripción. Es una tierra donde se baila con pasión, donde un cuadro, un arma y una maraca, como yo, van a hacer esta gran representación. Orgullosa de la ciudad de Venezuela, donde está mi corazón, sonrojando mi mejilla y adonando esta canción. Agradecida a este noble país que lo ha recibido con tanto amor, gracias a ti, chile lindo, a ti te dejo mi canción. Señores, que no desagreo con fuerza y gallardía, a decirles a todos ustedes que esta corona es mía. Para los representantes del Estado Marina, hay que tenerle cuidado. Participante, número cuatro. Quiero estar picando a mi madre, mi bandera, viniendo tributo a la tierra donde nació Venezuela. A ti, ustedes, me quiero presentar como Gabriela Montesquidón. Con veintiocho años y licenciada en leyes, esta tarde, queda prohibido olvidar que vengo desde el territorio de lo posible a decirles que mi camino se la corona es detenible. Y bajo el sol no siento que resplandece. Y este es todo lo que me grandece. Soy cara bobo. ¡Cabrié, guerrero, 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 guerrero. ¡Participante, número cinco! Del aula me vengo a presentar Cristina Sofía Meagoyamar con veintisiete años de edad y represento al Distrito Capital. ¡Aquí viene el participante número seis! Muy buenas noches, señora Mar. Vengo desde la ciudad crepuscular, donde los mejores atardeceres son a nivel nacional. Ante ustedes, me quiero presentar como Valentina Isabela Martínez. Tengo veintitrés años de edad y esta noche queda totalmente prohibido olvidar que mi camino hacia la corona, fuerte está. ¡Aquí viene el participante número seis! Ahora, con mucho orgullo, voy a representar dignamente lo que es ser el sentimiento guaro. Vengo desde la ciudad, ¡Larense! Y soy mi, ¡Lara! ¡Gracias, señora! ¡Participante número siete! Desde la tierra, mi tierra es natal. Fue en el horizonte un extenso y hermoso mar. Y a todos los turistas los invito a visitar mis tres hermosas islas de belleza sin igual. La casa de mi Virgen del Valle, su atracción principal, quien me protege y me bendice. Y esta noche me ayudará a triunfar. Bárbara Valentina, evangelista con Calve, con veintiocho años de edad. Desde el corazón de Margarita, los Robles, Nueva Esparta. ¡Aplausos! 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 Buenas noches, mi querido jurado, público presente. Mi nombre es Sofía Aguilera, tengo dieciocho años de edad y con mucho orgullo represento al Estado portuguesa. ¡Aplausos! ¡Aplausos, portuguesa! ¡Y ahora, la participante número ocho! ¡Aplausos! 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 Con el autoiris en mi corazón y con un tricolor en el alma, soy Rubí Villa Mizar, con 28 años de edad, representando mi hermoso Estado, Táchira! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Lloris Marina, Sofía Morte Palacios, Sofía tiene 27 años de edad en su estatura, es un 770, licenciada en la Fundación Pública en la Universidad de Havana, y esticista profesional de educación, suutería en calidad, y convertir en propiedad a la mitad. ¡Gracias! 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 Y ahora, Luis Lara Laura, 1 metro de sesenta Junta de Animación de Empresas Depacción Chef Y los barras, los barras, los barras, las barras, las barras. ¡Vivis Nueva Esparta! ¡Eso! ¡Nueva Esparta! ¡Eso! ¡Nueva Esparta! ¡Eso! ¡Nueva Esparta! ¡Recibimos a... ¡Vis Portuguesa! Eso, ella es Miss Portuguesa, se prepara Miss Tachira. ¡Bienvenido! 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 ¡ ¡Vis! ¡Vis! ¡Ahora es una! Tenemos a la siguiente concursante Ella es ¡Vis! 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 ¿Quién? 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 ¡Vis! ¡Vis Silvana! ¡Ajá! Tenemos otra Tenemos otra candidata que pasa al top 3 De Miss Silvana Y ella es ¡Vis! ¡Vis! ¡Vis Esparta! La gananera de la banda Miss Silvana Y entrega la cadena Araceli Apeña ¿Qué va? La banda La banda Es para ¡No escucha! ¡No escucha! ¡No escucha! ¡No escucha! ¡Vis! Pero bueno, toda la banda de la banda Miss Silvana es ¡Vis! ¡Vis! ¡Vis Instan! ¡Vis! ¡Valapaloo! ¡Valapalooez! ¡Párate, niña! ¡Párate, niña! ¡Párate, niña! ¡Párate, niña! ¡Párate, niña! ¡Párate, niña! Y sé que te quieres un nuevo amor, si me fallo en el cielo lo que voy. Sentirlo y votar de felicidad, entre esas viejadas se lavará como la flor. Porque tanto amor, tanto amor, me dices tú, se da el ritmo, me manchó y yo se perdí. Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Sinés, 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 sinés. ¡Gracias! 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 Eh, 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 eh Siento algo que me fue mi rima Tienes que se bailar... Todos solemos, vamos a occur variance- Baila, baila hasta tuya mueve, mueve las conscientes Todos, las manos en el arco y griten, griten con lo tuyo ¡Eh! 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 Baila es la búsqueda, libros de igual, la que se quiere sonar, todos vamos a bailar. ¡Gracias por ver el video! 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 Las mangas y la capa realizan un gasa roja street, dan suavidad y elegancia al diseño que nos luce la rebosísima Miss Táchira. Accesorios del final de Gustavo Adelarán, esta es Miss Táchira. Amigos, aquí las tenían a las ocho candidatas de esta primera edición y ahora un despide general en el carrusel de la mora. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a premiar entonces a Miss Amistad, una banda otorgada por las ocho concursantes que tuvieron la tarea de seleccionar a una de ellas como Miss Amistad de esta primera edición. Otorga la banda, Emil Botado, que ya representa a Chocolate Café. Por favor, por aquí viene la representante de Chocolate Café, prestigiosa marca en la localidad de Villa del Mar, va a entregar la banda de Miss Amistad. Y Miss Amistad es... Miss Amistad de esta primera edición es... Miss Amistad de esta primera edición es... ¡Miss Tachira! Un fuerte aplauso para él y a mis amistades de esta primera edición ¡Felicidades! 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 Y ahora llamamos al escenario a Natalia Uretra y Carolina Espinosa Ellas si tienen la bonita tarea de darle la banda a Miss Pasarela Esperamos entonces lo que es el resultado de la mesa técnica Vengase por acá Esperamos que le entreguen la banda Y los resultados ya están listos para la selección ¿Quién cree? ¿Quién cree que gana Miss Pasarela? A ver, a ver, a ver ¡Felicidades! 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 ¡ A ver, ya estamos listos por aquí Entonces esperamos los resultados Ya están listos los resultados Para darle la banda Miss Pazarena Esto también lleva un top 3 Señores Esperamos que la mesa técnica Nos mande sus resultados Todavía siguen votando Allí se vienen los resultados Se vienen los resultados A ver, a ver, a ver No tenemos casi los resultados Señores También se va a entregar Una banda de Miss Simpatía Esto si lo va a elegir el público Atención Una cosa que les voy a decir Todas las candidatas trajeron su barra Pero esta noche Todas son Venezuela Así que vale la pena Aplaudirlas a todas En cada una de sus apariciones ¿Ok? Vamos a ver Nos vemos entonces Tenemos resultados Resultados de las bandas De Miss Pazarena Tenemos un top 3 En esta primera edición Pazarena ¡Pasa al frente! ¡Pasa al frente! ¡Pasa al frente! ¡Vis! ¡Pasa al frente! ¡Distrito de capital! ¡Pasa enfrente! ¡Vis! ¡La Ida! ¡Pasa enfrente! ¡Vis! ¡No falta! ¡No falta! ¡No falta! ¡Vis! ¡No falta! ¡Vis! ¡Vamos, una! Y ahora sí, tenemos una ganadora de la banda de Miss Pasarela que entrega la banda es Natalia Urreta, perfecto, de Art Living. La mejor pasarela o banda de Miss Pasarela recae sobre la candidata que representa el Estado... ¡Distrito capital! ¡Distrito capital! ¡Distrito capital! ¡Distrito! Seguimos la banda de Miss Pasarela, que es Miss Distrito capital... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias, distrito. Gracias a Libri. Señores, ha llegado entonces la instancia donde muchos lo temen. ¡Ahí en ellos! ¡Ahí en ellos! La pregunta de mis amazonas es la siguiente. Mucha atención, por favor. ¿Cuál de estas ideologías crees que es la más o que es la que más nos ha separado como sociedad? ¿La religión, la política, el racismo o la orientación sexual? ¿Y por qué? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Espero la estén pasando súper bien. Pienso que te voy a mencionar una que no está en la pregunta y creo que es el odio. El odio es lo que nos ha separado como comunidad, como personas, como pueblo. Así que lo más importante de todo esto es la reunificación, el amor y tener personas a nuestro lado y a nuestro alrededor que valgan la pena. Y que así, de esta forma, nuestra sociedad esté construida de mejor manera. Muchas gracias. 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 Vamos, la paréntesis puede estar, la paréntesis. Llamamos al escenario, al escenario, a la hermosa Miss Barinas. Hola Varina, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, escoja tu pregunta por favor Si deseas el micrófono Nos vamos con la pregunta de Miss Varinas Tu pregunta es la siguiente Varinas ¿Crees que la vida es más fácil para los hombres o para las mujeres? Bueno, muy buenas noches Quiero darle a este maravilloso público Y a este muy excelente pregunta Mira, he aprendido que a lo largo de mi vida La vida es lo más bello que Dios me ha regalado Y que no es fácil para nadie, ¿sí? Pienso que los hombres y las mujeres no somos tan diferentes Como muchos pensamos Lo único Que la mayoría de veces Los hombres Toman decisiones buenas a primera Mientras que las mujeres siempre ponen los sentimientos por delante Y hacen las cosas paso a paso Así le cuente mucho más trabajo Muchísimas gracias Las del mismo sexo Por ejemplo, a veces critican a esta persona del mismo sexo Por tener a un niño Pero vemos familias conformadas por hombre y mujer Que sufren de violencia todo el tiempo Creo que el primer factor sería la violencia En este caso Muchísimas gracias Distrito Comunicado Llamamos al escenario A Miss Lara Hola Lara ¿Puedo agarrar el micrófono también? ¿Cómo te sientes con esta barra que tienes hoy? Súper feliz Contento Contenta Porque Realmente Estamos cumpliendo todos un sueño Algo que Venimos trabajando Semana tras semana Día tras día Y hoy lo hemos materializado acá Claro Bienvenido A ver Lara Lara ¿Cuál crees que sería la edad exacta Para tener hijos en la actualidad? Muchísimas gracias por tu pregunta Buenas noches Viña del Mar Considero que realmente Es un tema muy importante Porque vemos hoy día Embarazo precoz En los adolescentes Y realmente La temática no es Si hay que esperar Una edad precisa Para poder tener O formar una familia O Ser partícipe de una sociedad Que imparte conocimientos Reales a jóvenes Y los Intuye A que Se preparen Como profesionales Biológicamente Está comprobado Y científicamente Que la edad perfecta Para tener Una familia Es entre los 25 Y los 29 años Porque Profesionalmente Ya están Constituidos Pueden hacer Una familia Y así Crear valores A esos primogénitos Que van a traer al mundo Que es muy importante Recordemos que Los valores Comienzan En casa Y son estos Los valores Que van a hacer De estos jóvenes En un futuro Algo mejor Muchísimas gracias Gracias Y invitamos al centro Del escenario A Miss Nueva Esparta Nueva Esparta Tomas el micrófono Tu pregunta Perfecta Tu pregunta es la siguiente Nueva Esparta ¿Qué tan importantes Son los estudios Actualmente Cuando dominan El mundo Los llamados Influencers? Hola Muy buenas noches Wow Creo que es una pregunta Sumamente importante Ya que los estudios Son para nosotros Lo principal En la vida Un ser Sin estudio Como lo dice El libertador Es un ser Incompleto Pero un ser Que no conoce Más allá De la ciencia Y de lo que puede estudiar No sabe nada De la vida Debemos aprender El respeto La tolerancia Y a concientizarnos Todos Como humanos Leer Y entender Que la vida No es criticarnos Sino Estudiar Formarnos Como unos profesionales Y no criticar Al ser humano Porque si bien Nacido El mal El bien Llegó para reemplazarnos Y me despido Invitándolos A fomentar nuestra mente Y llevar Un mensaje De concientización A todas aquellas personas Que hoy están aquí Y a las que puedan ser Portavoz Por trasferir un video De que debemos Estudiar Para así ser Mejores personas Gracias Y muy bien Gracias 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 A ver Llamamos a La hermosa Miss Portuguesa Bella Portuguesa Portuguesa Puedes elegir Tu pregunta Por favor Si quieres Leir el micrófono También Nos vamos con tu pregunta Portuguesa Portuguesa En muchos países Es importante Que las hojas De vidas Lleven foto La pregunta Es la siguiente ¿Cree que es Importante esto? Muy buenas noches Viña del Mar Este Vamos Un aplauso Para Portuguesa Creo que no es importante ¿Por qué? Porque Vamos Vamos Oye Atención Tu llevas tu currículum Estamos acostumbrados A que a veces Llevamos el currículum A una empresa Colocamos nuestra foto Y existe esta ola De racismo En el mundo Porque eres negro Porque eres blanco Porque no eres de este país O eres de otra nación Te rechazan ¿Crees que en la actualidad Es importante Que la foto Esté adjuntada En esa hoja de vida? No Porque Me refiero Que No es necesario La foto Porque Todos se basan A O sea Todos se A tus conocimientos Como profesional Gracias Dale que tú puedes Tú puedes Yo te digo por aquí Mira Existe un detalle Tú has trabajado ¿Has enviado tu currículum A alguna empresa? Sí ¿Y cuando enviaste tu currículum ¿Lo enviaste con tu foto? No ¿No verdad? ¿Te sentiste más seguro A la hora de enviar tu currículum? Seguro de lo que hago Claro Siempre Claro ¿Sí? No es necesario la foto Porque Las apariencias engañan Está bien Gracias Gracias por venirse Señores Es un concurso de belleza Y tan nerviosa Pérez un aplauso Por favor Vamos Recibamos El centro A Miss Tachila Tachila Te quedan tres sobres Debes elegir uno de ellos Para tu pregunta Gracias Tachila Si quieres elegir No venga el micrófono Buenísimo ¿El jurado está calificando? Buenísimo Tu pregunta es la siguiente Miss Tachila ¿Qué piensas que sea más Bueno ¿Qué piensas que sea más necesario Para la superación de un país? ¿La buena educación? ¿La buena salud? ¿O atacar temas de inflación? Te repito Perfecto ¿Qué piensas que sea más necesario Para la superación de un país? ¿La buena educación? ¿La buena salud? ¿O atacar temas de inflación? Buenas noches Público ¿Qué piensas que sea más necesario? Por eso tenemos que prepararnos siempre como personas y como seres humanos para estar aquí. Muchas gracias. ¿Están preparadas? ¿Están listas? Se nos viene el top 3. Pero antes, la premiación del público. A ver, las barras, las barras, las barras, las barras. A ver, las barras. Vamos a ir nombrando una a una para ver quién se lleva la banda elegida por ustedes, que es la de Miss Simpatía. ¡Amazona! A ver. ¡Garita! ¡Garita! Un aplauso para Amazona. ¡Venga! ¡Un aplauso para Guarita! ¡Un aplauso para Miss Garabobo! ¡Un aplauso para Miss Distrito Capital! ¡Un aplauso para Miss Garabobo! ¡Un aplauso para Miss Garabobo! Un aplauso para Miss Portuguesa, un aplauso para Miss Tachia, pasa al frente, pasa al frente. Miss Bonilla, pasa al frente, pasa al frente, Miss Bonilla, pasa al frente. Miss Tachia. Ahora sí señales, queremos tres hermosas mujeres, una de ellas que gana la banda de Miss Simpatía. Atención, el último grito para Miss Tachia. Y ahora para Miss Bonilla. Atención señales, el reconocimiento a quien merece ser reconocido. Gracias a Miss Bonilla. Como ya hizo, la banda de la entrega, la banda de la entrega, vamos a forzar la banda de mis marinas, ok, Miss Simpatía. Quiero hacer una mención importante, aparte de ser Miss Simpatía, es el productor general de mis marinas. La banda de Miss Simpatía, la diga el público, ¿sí? Pero la entrega a nuestro personal. Muchachas, vayan a cargar la banda a Miss Simpatía. ¡Aplausos! 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 ¡Va a listen! ¡Va a la tena, la tena! ¡Va a la tena! ¡Va a la tena! ¡A la tena! ¡Vamos a la tena! Smith 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 El Frente Semifinalista se convierte Smith Distrito Capitán Más en frente como semifinalista Miss Miss Marino Se une a este grupo Se une a este grupo la tercera semifinalista Se escucha fuerte porque es Miss Marino Eso Es para derecho Es para derecho Bravo Es para derecho Es para derecho Ok Es para derecho Señores Señores Pasen Pasen al Frente los Es para derecho Es para derecho los 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 ật Tengo en mis manos la ganadora y las dos finalistas. Señores, la segunda finalista entrega la corona Victoria Villaruel y la banda le entrega B.M.A.G. Atención, la segunda finalista se lleva un obsequio de los patrocinadores oficiales de Jack Mate y Genuinas. Atención, tenemos entonces el resultado final como quedó. Ok, perfecto. Atención, primera finalista del Miss Gay Venezuela, Viña del Mar, es... La primera finalista... La segunda... La segunda finalista del Miss Gay Venezuela, Viña del Mar, es... Miss... Mis... Distrito capital... La segunda finalista del Miss Gay Venezuela, Viña del Mar, es... La segunda finalista del Miss Gay Venezuela, Viña del Mar. ¡Golín! 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 ¿Aquí tienen a la primera y a la segunda finalista de esta edición? ¡Marinas! ¡Marinas! Aquí tienen señoras y señores. Tenemos a Lara y Marinas. Una de ellas se convierte esta tarde en la primera Miss Day Brasil a la Vida del Mar 2023. La corona de la primera finalista le entrega Miss Team Chile y Katherine le entrega a la banda. A la ganadora Miss Gay Venezuela Vida del Mar, la corona entrega a April Miss Internacional y la banda Angélica Clan Venezuela. Voy a nombrar a la primera finalista y la que lo nombra automáticamente es la ganadora de esta primera edición. Primera finalista del Miss Venezuela Gay Vida del Mar 2023 es... ¡Marinas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!